Es un problema más amplio que el que podemos hacer en pequeño. Pero además, ¿por qué el tema del inscribirse? Ya ha sucedido en tres parroquias del Arquidiócesis, no sé si lo saben, la última fue la Inmaculada. Un domingo, misa de 10 de la mañana reciente, iba a empezar la misa y se levantaron 8 o 10 personas diciendo, esto es un atraco. No sé si lo sabían. Estaban de fieles, incluso había una señora con un niñito. Entonces, se levantan estas 8 personas, quédense quietos, no se muevan, haciendo presión. Claro que gracias a Dios la reacción al cámara y todo, la reacción fue muy rápida y les tocó irse. No se llevaron nada, pero el susto lo pasaron. Además, se fueron en dos taxis las 8 personas. O sea, se nota que está todo organizado. Y esto se lo digo también para que estemos pendientes. Si ustedes ven que celebrando la misa, no se lleven tampoco de prejuicios ni de temores, ¿verdad? Pero si ustedes ven que nosotros nos conocemos, los que venimos a la misa en toda hora. Yo sé que Luis viene con su señor y con su familia a la misa a esta hora. Sé que allá irse también. Yo conozco las caras de ustedes. Y aquí veo desde arriba todo. Pero si ustedes ven que hay alguien por ahí. Así es.